¡Hey! Muy buenas desde La Oficina. Hoy en La Oficina, como bien veis en el título, vamos a hablar de la garantía de por vida de las bicicletas. Algo de lo que muchos de vosotros me preguntáis y que estoy seguro que en muchas ocasiones decanta la compra de vuestra bicicleta. Cuando os encontráis ante una bicicleta con garantía de por vida y una que no lo tiene con un precio similar, es muy probable que siempre os llame más la atención esa bicicleta con garantía de por vida. Hoy vamos a ver si se trata solamente de una acción de marketing o si hay algo a favor de esas garantías de por vida que realmente nos merezca la pena valorar. Como muchos sabéis, la garantía legal de cualquier producto, al menos aquí en España, en la Unión Europea, es de dos años. Todas las bicicletas que compremos nos van a ofrecer una garantía de dos años, tanto en el cuadro como en el resto de componentes. Sin embargo, hay muchas marcas que nos ofrecen esa posibilidad de ampliar la garantía de nuestra bicicleta. Ampliar esa garantía de dos años a tres años, a cinco, a diez o incluso, como en muchas marcas de bicicletas, ocurre a garantía de por vida. Una garantía de por vida que, pasados esos dos primeros años de manera legal en los que nos acogeremos a toda la normativa vigente europea, vamos a entrar en su tiempo de garantía, acogiéndonos, en este caso, a las normas y a las condiciones particulares de cada una de las marcas para cubrirnos esas garantías. Vamos a dejar de estar amparados por la Unión Europea y vamos a estar bajo las condiciones de la marca. Aquí es donde, en muchas ocasiones, podemos encontrarnos con pegas que sé que muchos de vosotros habéis comprado una bicicleta con garantía de por vida y a los cuatro años la marca os ha dicho que eso no era garantía. Vamos a ver qué cosas puede cubrirnos la garantía o cuándo la perdemos. Como muchos ya sabéis, la garantía de cualquier bicicleta cubre únicamente al propietario original de la bicicleta, al propietario que aparece en la factura. De modo que si has comprado una bicicleta de segunda mano o si estás pensando en venderla, ese segundo usuario, ese propietario nuevo que no va a estar presente en la factura, no va a tener ninguna garantía sobre la bicicleta. A excepción de algunas marcas que sí que te permiten un nuevo registro de usuario y donde se identifica ese nuevo propietario de la bicicleta, como digo, el segundo usuario o el tercero si lo hubiera, no va a estar cubierto en la mayoría de las marcas. Y esto es algo muy a valorar cuando compramos o cuando estamos pensando en adquirir una bicicleta de segunda mano. A excepción, como digo, de algunas marcas que permiten ese nuevo registro para así continuar manteniendo la garantía, no vamos a tener en la mayoría de ellas la posibilidad de mantener la garantía en nuestra bicicleta. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la garantía solamente nos va a cubrir si en la factura tenemos una tienda oficial que ha vendido esa bicicleta. Es decir, si estás pensando en comprar una bicicleta de cualquiera de las marcas que ves por aquí, deberás acudir a una tienda que venda alguna de las marcas que ves por allí y no podrás comprar tu bicicleta en una tienda que no trabaje esas marcas. Es algo obvio, pero sin embargo ocurre que en muchas tiendas pequeñas llegas a comprar una bicicleta a otra tienda para poder dar un servicio a ese usuario y sin embargo ese usuario no va a tener garantía porque no la ha comprado en un concesionario o en una tienda oficial de esa marca. Así que es muy importante que si estás pensando en adquirir una bicicleta de una marca determinada, acudas a una tienda que venda esa marca. Las marcas únicamente cubren las garantías cuando se trata de defecto de fabricación. Defecto de fabricación por haber hecho el trabajo o el cuadro mal o por haber utilizado los materiales de manera incorrecta o porque esos materiales han salido malos. También lo cubre en algunas ocasiones cuando hablamos de pintura, cuando la pintura ha pasado un tiempo, se quema, se agrieta, se cuartea y en algunos casos, que no en todos, cubre también esta pintura o al menos lo hace durante los dos primeros años. De modo que nos encontramos ante una garantía que nos va a cubrir esos defectos materiales, esa mala fabricación y que en ningún caso, como imaginarais la mayoría, es un seguro. Es decir, si tenemos una caída, si tenemos un golpe, si sufrimos un desperfecto por un mal uso, nuestra garantía no va a cubrir ese mal uso, esa caída o ese golpe. Es muy importante ser conocedores del mantenimiento o de las especificaciones de cada bicicleta o de al menos nuestra bicicleta. Y es que las marcas se van a cubrir siempre las espaldas acogiéndose al mantenimiento que se le ha hecho a esa bici. Un correcto mantenimiento, ser conocedores de cómo tenemos que mantener nuestra bicicleta de carbono, nuestra bicicleta de doble suspensión, nos va a permitir podernos acoger a la garantía pasado un tiempo. Y es que el mal uso, la falta de mantenimiento va a hacer que las marcas se acojan a decirnos que nuestro problema ha sido debido a eso y no a ellos. Así que muy importante, como digo, ser conocedores de esto y llevar a cabo un correcto mantenimiento a nuestra bicicleta. Dentro de lo que nos puede cubrir y lo que no y el motivo del por qué, vamos con este último punto. Creo que bastante importante cuando muchos de vosotros tenéis una bicicleta con 4 o 5 años, con garantía de por vida y que sin embargo cuando la veis se os hace ya pesada. Decidís entonces pintarla y ahí perdemos también nuestra garantía. Las bicicletas tienen que mantenerse de origen y no pueden sufrir modificaciones si queremos no tener ningún problema con la garantía. Esto no incluye solamente la pintura, el hecho de decir voy a pintar mi bicicleta donde sí o sí vas a perder tu garantía. En muchas ocasiones las marcas se acogen incluso a los componentes que montamos en nuestras bicicletas. No es lo más habitual y suele ser recurrente cambiar componentes en nuestra bicicleta y que la marca no ponga ningún tipo de pega. Sin embargo, como os digo, si la marca tiene un cierto tiempo la bicicleta y no quiere hacerse cargo puede llegar a acogerse a esos componentes no originales para los cuales la bicicleta no ha sido diseñada. Ya veis que hay muchas claves si queremos mantener nuestra bicicleta con garantía de por vida. Si queremos continuar manteniendo esa garantía es muy importante que nos leamos las instrucciones y recomendaciones del fabricante tanto de uso como de cuidado y evidentemente las condiciones particulares de esas garantías. Personalmente creo que la garantía de por vida es algo que está muy bien aunque no debe de ser un motivo principal por el cual decantar nuestra compra. El hecho de que una marca nos ofrezca garantía de por vida no la hace mejor que una marca que nos dé dos años o que nos dé cinco años simplemente nos están dando un plus de seguridad diciéndonos que es muy probable que su bicicleta pasados 20 años no se vaya a romper algo que también va a ocurrir en las bicicletas que nos den menos garantías aunque sin embargo esa marca no se ha atrevido a dar ese paso. Como os digo una bicicleta que durante el primer año de uso no haya presentado ningún defecto de fábrica ni de mal montaje ni cosas similares es muy raro que lo presente pasados cinco años o pasados ocho años. Con un uso convencional de la bicicleta sería muy raro que no apareciese eso desde inicio y que por tanto podamos poner remedio desde inicio. Aún y así siempre hay casos muy puntuales donde puede llegar a romperse una bicicleta por una soldadura o por un tirante por el motivo que sea pasados cinco o pasados ocho años. En esos casos evidentemente esa garantía de por vida nos va a venir muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hacedme saber abajo en los comentarios si vosotros habéis tenido que tramitar algún tipo de garantía si habéis tenido garantía de por vida o si esa garantía de por vida ha sido para vosotros un motivo para decantar vuestra compra si os ha dado ese plus de seguridad del que hablamos. Os estoy leyendo como siempre y como siempre muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.